Está subiendo la corriente con chichos y atarrayas La canoa de Barreque para llegar a la playa Está subiendo la corriente con chichos y atarrayas La canoa de Barreque para llegar a la playa Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Habla con la luna, habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Regresan los pescadores con su carga para vender Al pueblo de sus amores donde tiene su querer Regresan los pescadores con su carga para vender Al pueblo de sus amores donde tiene su querer Regresan los pescadores con chichos y atarrayas Habla con la luna, habla con la playa Habla con la playa No tiene fortuna, solo su atarraya Baya 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 Baya